No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. Susie, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Por qué tomaste esta decisión? Podemos quedarnos en casa de Kilizar un tiempo. No te preocupes, te salvaremos. Lo que tiene ese video puede salvar a Susie y Serif se quedará en prisión. Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!